que nadie le cuente, que nadie le diga 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 una eternidad más tarde, 4.000, 35.000 36.000, 37.000, 37.000, 37.000, 37.000, 78.00, 83.000, 84.000, 80.000, 80.000, 91.2 91.3, 94.95 aquí el secreto revelado ah mi dinero Dios mío me cuenta cerrar la cartera 200.000 dólares mensuales o 4.5 millones de pesos es lo que se rumora que gano al mes en diferentes vídeos en internet podemos encontrar cifras exorbitantes de lo que yo gano estos rumores vienen de una página web en la que muestra tus analíticas reales de youtube aquí vamos a decirles la verdadera realidad de la monetización no ganan cuatro millones ganan 10 millones ya nos exhibiste en la página llamada social blade podemos ver analíticas de los vídeos de los suscriptores de los likes la cantidad de vídeos totales muchísima información y las reproducciones totales mensuales hace calor aquí cuando entramos a esta página web podemos buscar las analíticas de nuestro youtuber favorito vamos a entrar a ver a luisito luisito comunica me están persiguiendo me siguen tenemos las analíticas de luisito el pillo ahora si bien podemos ver acá un aproximado mensual de 26 mil dólares a 418 mil dólares de ingreso mensual son muchísimo dinero muchísimo dinero son cerca de 10 millones de pesos pero esto sólo es un aproximado recuerden que nadie sabe la cantidad exacta solamente el creador el youtuber con las analíticas reales de youtube estudio hay papás luisito gana casi medio millón de dólares al mes según esta plataforma son lovatos un novato ahora vamos a buscar a un tal sonris ese soy yo luisito luisito nos quedas mucho a deber porque cuando entramos a mis analíticas desde esta página web nos encontramos que gano un aproximado mensual de 59 mil a casi un millón de dólares mensuales luisito como ganas tanto y no me compras nada luisito duplicamos las vistas mensuales y duplicamos el ingreso mensual según esta aplicación un millón de dólares al mes son 20 millones de pesos adelante por favor vamos a pasar a este puente rayos y porque estoy grabando con mi celular porque estoy grabando con un micrófono que compre en walmart les van a mostrar mi set de grabación en este momento el set de grabación del sonris lo podemos ver ahí con la puerta de mi casa una mesa toda fea un arroy luz que no funciona celular micrófono y hay basuras que hay en mi casa y dinero rentado que yo le presté a ver toma más cállese y tome mi dinero pero aquí me calculan ganar 4.5 millones de pesos o 200 mil dólares mensuales pero el chavo vive con sus papas pero yo todavía con mis papas y les pides prestado para comprar chitas y déjale mando un whatsapp a mi mamá que preste por unos chetos que deposite queremos ir a comer aquí viene un dato importante en esta analítica que son datos bastante cercanos pero la realidad es otra fue falso todo es una mentira no nos olvidemos que el 99% de las 187 millones de reproducciones mensuales vienen de los shorts y los shorts prácticamente no te pagan nada te pagan como puntos 5 dólares por millón de vistas es decir que por 187 millones de reproducciones nos estarían pagando 90 dólares es prácticamente nada nada que ver a los 200 mil dólares que calculan en la red que gana ahora sí la realidad desde las analíticas de youtube les voy a mostrar cuánto gané este mes con cerca de 3 millones de suscriptores tenemos 180 millones de reproducciones 1.3 millones de horas de reproducción yo creo que es bastantito con más de 195 mil suscriptores nuevos tenemos un ingreso estimado de tambores por favor la millonaria cantidad de 690 dólares es más aburrida la realidad que la ficción me gusta más oír 200 mil dólares de ganancia mensual pero recuerden que las reproducciones de los shorts no se pagan y que los shorts te ayudan a tener un crecimiento bastante grande esfuerzo que tengo cerca de 3 millones de suscriptores tengo números tan grandes pero el ingreso mensual es bastante por mi ingreso real no se acerca a los números que se rumoran por ahí ni siquiera se los multiplicamos por 10 no crean toda la información que se ve en internet se rumor en redes sociales que kim y yo somos pareja pero la verdad es que no solamente lo hacemos por todo el dinerito que se genera somos pareja ok siento que nos está grabando ya saben amigos si les gustó este vídeo no olviden darle like compartir y suscribirse ah que dijeron todavía falta la monetización de tic pues vamos a los datos reales de mis estadísticas nos vamos a las estadísticas de mi tiktok con 248 millones de reproducciones mensuales ay papá buen dinerito la realidad es que tiktok solo monetiza en algunos países como estados unidos y partes de europa en méxico latinoamérica ni siquiera en canadá se monetiza tiktok es que mi ingreso mensual por tener un promedio de 250 millones de reproducciones durante casi dos años es de 0 dólares hablando de monetización voy a tocar el violín más pequeño del mundo y el más triste pero no todo es malo algunas veces algunas marcas se contactan con nosotros para hacer promoción y es ahí donde tenemos algo de ingreso por hacer contenido en redes sociales y recuerden que si les gusta nuestro contenido les hacemos reír les sacamos una sonrisita nos ayudan muchísimo reproduciendo un vídeo y si no se han suscrito también vayan y suscríbase que también nos ayudan a crecer ahora sí amigos hasta aquí el vídeo de hoy no se olviden darle like compartir y suscribirse que nos ayudará muchísimo y nos vemos en otro vídeo hasta luego me lo regalas no es mío ah bueno te regreso esto esto también lo hará no 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 iiii iiii